Y a esta tema saludamos para todos los mandachos, a colarnos como antiguos Y así les cantamos, mis amigos, Hernán, Ticona, Estelina, con mucho cariño para todos ustedes Son de rocas y hasta Fernando, yo le rocas canquis Fernando, lindo jovencito, con altas y cuiqui Fernando Mancas bellas y hasta Fernando, pobre mandachito Son de rocas y hasta Fernando, yo le rocas canquis Fernando, lindo jovencito, con altas y cuiqui Fernando Mancas bellas y hasta Fernando, pobre mandachito Saludo con mucho cariño para mi amigo del alma, Octavio Laca Como suena escuchar a ti tu hermano, así como tú sabes Ahora yo te veo un Fernando, lavando pañales Fernando, pobre mandachito Y eso Vamos bailando, bailando así, así Dando vueltas, una vueltas, así me gustan Con mucho cariño para mi sobrino querido, mi Jair Belfranti Son de rocas y hasta Fernando, yo le rocas canquis Fernando, lindo jovencito, con altas y cuiqui Fernando Mancas bellas y hasta Fernando, pobre mandachito Son de rocas y hasta Fernando, yo le rocas canquis Fernando, lindo jovencito, con altas y cuiqui Fernando Mancas bellas y hasta Fernando, pobre mandachito Nos vamos, nos vamos, nos vamos